La historia de Nintendo es un fascinante viaje que abarca más de un siglo y ha llevado a esta empresa japonesa desde sus humildes comienzos como fabricante de naipes hasta convertirse en unos gigantes de la industria del entretenimiento. Conocido en todo el mundo por sus controles de videojuegos y personajes icónicos como Mari y Zelda, esta historia está marcada por la innovación, la perseverancia y la capacidad de adaptación a lo largo de las décadas. Les resumimos un poco sobre esta icónica historia. Nintendo se fundó en 1889 en Kyoto, Japón, bajo el nombre Nintendo Kupai por Fusahiro Hamauchi. Inicialmente la empresa se dedicaba a la producción de naipes de cartas y su primer gran éxito llegó con la creación de una variante de juego de cartas llamada Hanafuda. Estos naipes se convirtieron en un pasatiempo popular en Japón y marcaron los inicios de la compañía en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, Nintendo diversificó su negocio en diferentes áreas, como la producción de juguetes y juegos electrónicos. Su entrada en el mundo de los videojuegos fue en 1970 y marcó un punto de inflexión. En 1977 la empresa lanzó la consola Core TV Game 6, su primera incursión en el mercado de los videojuegos. Esta consola fue un éxito limitado y sin todas las bases para futuros desarrollos en este campo. Pero ahora, el gran salto de Nintendo realmente llegó en 1981 con el lanzamiento de nada más y nada menos Donkey Kong. Este juego creado por Shigeru Miyamoto, que presentaba al personaje de Mario, de paso, ¿sabían que Mario en sus inicios se llamaba Junkman y era un capo pintero en vez de un pantanero? Fue gracias a este juego que Mario se convirtió en el héroe más reconocido y un emblema de la empresa. En resumen, Donkey Kong estableció a Nintendo como la fuerza importante en la industria de los videojuegos. Para 1983, Nintendo lanzó la Family Computer Famicom en Japón, que más tarde se conoció como la Nintendo Entertainment System o NES en América del Norte y otras regiones. La Nintendo se convirtió en un fenómeno global y ayudó a revivir la industria de los videojuegos en un momento en el que éstos se encontraban en crisis. Juegos como Super Mario Bros, The Legend of Zelda se convirtieron en clásicos instantáneos. En las décadas siguientes, Nintendo continuó innovando con el lanzamiento de consolas como la Super Nintendo, la Game Boy y la Nintendo 64 de la Game. Otro dato curioso es que la Game Boy originalmente funcionaba con 4 baterías AA y tenía una vida útil impresionante de alrededor de 30 horas. O sea, ¿se imaginan algo que hoy cargará 30 horas con 4 baterías AA? Cada una de esas consolas trajo consigo juegos icónicos y contribuyó a la evolución de los videojuegos. La introducción de personajes como Link, Samus, Kirby y Pokémon fortaleció el catálogo de Nintendo y amplió su influencia en la industria. Ya en 1990, hubo el lanzamiento de la Super Nintendo que trajo consigo joyas como Super Mario World y The Legend of Zelda a Link to the Past. Para 1992, Super Mario Kart fue lanzado en la Nintendo Entertainment System y presentó una selección de personajes del universo de Mario que se convirtieron en los favoritos de los jugadores en ese momento y que continúan siendo de los favoritos. Esos incluían a Mario, Luigi y Yoshi básicamente en el Top 3. Para el 2006, el mundo entero llegaría a reconocer esta canción. Nintendo lanzó la Wii y mi favorita porque me trae muchísimos recuerdos con mis primos y yo jugando el juego de tenis en Wii Sports. Por primera vez, los videojuegos y el ejercicio unidos para que los papás de uno no le pudieran decir nada. Y ya que hicieron un niños iPad, tener ese privilegio. Esa consola fue una cosa revolucionaria, ya que introdujo el control de movimiento y atrajo a un público más amplio, incluyendo a personas que no eran jugadores habituales. La Wii se convirtió en un gran éxito y vendió millones de unidades en todo el mundo. Además de los clásicos del Wii, como todos los Wii Sports, el hecho que revolucionaron los accesorios para jugar videojuegos también tuvieron algunos releases icónicos como Zelda, Mario Galaxy, Mario Paper y Mario Kart. Como que les gusta mucho Mario, ¿verdad? En 2012, Nintendo lanzó la Wii U, que no tuvo tanto éxito como su precesora, pero en 2017 la empresa presentó la Nintendo Switch, una consola híbrida que puede usarse tanto en el televisor como en modo portátil. La Switch se ha convertido en un gran éxito y ha consolidado la posición de Nintendo en la industria de los videojuegos. Y para no olvidarme de los datos curiosos, ¿sabían que The Legend of Zelda Breath of the Wild para la Switch tiene un mundo abierto tan grande que pueden recorrerlo en cualquier dirección durante horas? La historia de Nintendo es un testimonio de la importancia de la innovación y la capacidad de adaptación en la industria del entretenimiento. Desde su inicio como fabricante de Naipes hasta su posición actual como uno de los líderes en el mundo de los videojuegos, Nintendo ha mantenido un compromiso constante con la calidad y la creatividad. Su legado perdurará en la historia de los videojuegos y seguirá siendo una fuente de detenimiento para las futuras generaciones. Y díganme, ¿cuál ha sido su consola o videojuego favorito de Nintendo? Hoy en día la dinámica de los videojuegos ha cambiado mucho. De hecho, que antes para jugar algo en Nintendo había que tener los videojuegos de manera física. Me dice en la oficina que para el Speed había cartuchos. Sí, yo nací en el 2003. Pero hoy todo o casi todo se baja a internet. Por eso, una parte importante de la experiencia gamer es tener un buen internet. Por lo cual, te recomendamos tener telecable, el internet con T de ticos. Telecable es una empresa 100% costarricense que está buscando activamente mejorar las experiencias de sus usuarios. De hecho, entre lo más importante está el servicio al cliente. Por eso, si quieres bajar juegos de manera rápida, pasate a Telecable y su 100% fibra óptica. ¡Gracias!